Música Te descubrieron un día a orillas del Paraná Y diste gracia divina a pago de San Nicolás A Dios tanto le pedí, a vos entregué mi pe Aunque lejos yo me encuentre, sé cuánto me proteges Aquellos que no la conocen o la quieran visitar Llegaste a San Nicolás y nunca la podrás olvidar Seguí haciendo milagros, que visiten tu santuario Sos mi gran compañera, Virgencita María del Rosario Música 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 ¡Gracias! Por las noches veraniegas en Santiago del Estero Transitando los caminos siempre existen los misterios Cuando sopla el viento sur se oye un grito muy profundo Mientras el ladrido de los perros que conmueve a todo el mundo A mí los gritos ya no me asustan porque soy hombre de campo Desafiando el alma mula por los caminos que yo ando Hoy tengo esas ansias de recordar con sentimiento Dibujando este chamamé cuando llora mi instrumento ¡Gracias! 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 Vení a bailar yo te invito si queres recordar el pago es una bailanta de campo al estilo de Santiago no interesa de donde sos tampoco vale la pinta así encontrarás amigos y muchos son de las quintas y ya estás decidido aquí te indico el camino está en el 44 allá por Villay del Pino este chamamé te dedicamos con esencia santiagueña para vos chiquita Ponce y tu pista la tamisqueña ¡Gracias! 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 santiagueño, luchaste tanto en la vida, ya está cumplido tu sueño, para vos va mi homenaje y te llaman el tiburón, un abrazo fraternal, amigazo Jorge de Guizamón. Música Música Al escucharte deseo, maravilloso acordeón, conocer al europeo, dueño de tu creación, de Mesopotamia Correntina, chamamérito laleño, voluminosa vertiente, llega mi alma santiagueña, de instrumentos para el campo, tiene la vida un montón, para el chamamesero, no hay como el acordeón, siempre estás presente, en alguna reunión, nunca deje de sonar, maravilloso acordeón. Música 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 A un amigo quiero recordar, hombre sencillo sin igual, tu cuna es la serranía, de tu catamarca natal, también te gusta el trago, sos guitarrero y cantor, te criaste senoretto, de los villas un seguidor, con los amigos siempre te brindas, respetado en todo lugar, y siguiendo la huella, a Buenos Aires pudiste llegar, hoy estas estrofas te dedico, como amigo de corazón, Oscar Cedrón se llama, y te dicen el cabezón. Música 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 Quiero fuerte soplar, igual que el viento salvaje, para así poder llegar, a mi querido paraje, como todo santiagueño, hace mucho me fui de viaje, hoy regresar es mi sueño, ya ha crecido mi plumaje, con alegría, con alegría y donancia, tanque tuyo mi guarida, de aquí desde Buenos Aires, al nombrarte cubro la herida, cuando está mi corazón, marchito por algún pesar, aunque dejo yo me encuentre, tanque tuyo te quiero recordar. Música Música Música